... Esta votación se va a realizar el día 1 de marzo de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los establecimientos educacionales municipalizados, en edificios y dependencias municipalizadas y también en sedes sociales. Vamos a trabajar con el padrón del CERVEL, el catastro comunal de los usuarios que están inscritos en los centros de salud de nuestra comuna, con el registro social de hogares de aquellas personas que tienen aplicada esta encuesta y aquellos también que no estén hoy día inscritos en ningún centro de salud de la comuna, que no estén en los registros del CERVEL y que no tengan aplicado el registro social de hogares, pueden inscribirse en la página web de la municipalidad en www.hualpensudad.cl Mi nombre es Juan Francisco Cuevas Cuevas, soy presidente de la Asociación de Rayola de Hualpén. Quiero invitar a todos los vecinos de la comuna de Hualpén a inscribirse en la página web para participar del voto comunal del día primero de marzo. ¡Yo voto!